Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Xerox y hoy estamos en el episodio número 16 de Create Above and Beyond. Antes de comenzar con el episodio quería avisar de dos cositas, una de ellas es que estoy pues con la alergia, por eso me notáis la voz un poco diferente, tengo la nariz completamente taponada y no puedo respirar, y lo segundo es que esta Semana Santa, vale, que son unas fiestas de España, no sé si en el resto del mundo estarán, por si acaso yo lo digo, viene mi pareja, muchos ya lo conoceréis, a Larita, a mi casa, vale, y es una semana aproximadamente, por lo que estoy intentando preparar un montón de vídeos y no sé si me va a dar tiempo a todos, vale, así que si no subo vídeos pues pido disculpas de antemano. Y ahora sí, sin demorarme mucho, vamos a comenzar porque hoy tenemos bastantes cositas que hacer, entre ellas una nueva armadura, por fin, que Dios, como me cuesta sobrevivir, al igual que un nuevo set de herramientas básicas, tenemos nuestras dos herramientas tochas del Tinker y estas pues que... dale la paño, dejémoslo ahí. Pero hoy vamos a hacernos una armadura muy chula, encantada y una granja de pesca completamente automática, y no la granja de pesca que estéis acostumbrados a ver, sino una totalmente automática y no AFK. Yo no tengo que estar ahí. Así que, bueno, vamos a empezar lo primerísimo de todo creando nuestra maravillosa armadura, vale. Tengo preparados por aquí muchas cosas que vais a flipar y no solo es que me voy a hacer una armadura para aguantar mucho mejor, sino que encima me voy a hacer una cosita que es que vais a flipar. Voy a conseguir que los esqueletos no me ataquen. Los esqueletos van a ser mis friends, mis panas, mis colegas, como los queráis llamar. Así que atentos al siguiente crafteo porque de verdad os digo que es que vais a flipar. ¡Pum! Seis Skeleton Charm Fragment que tienen ese crafteo, pero también te lo pueden dropear los enemigos. Y ahora, con uno de cuero y uno de tela de araña, construimos el amuleto que hará que los esqueletos no me puedan ver. Lo vamos a equipar justamente aquí, 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 no. Bueno, lo tenemos en el inventario y mucho es. Si tenéis, bueno, esto sí puede hacerlo primero con casi cualquier enemigo, ¿vale? Hay de casi todos los enemigos de Minecraft, no sé si también tendrán compatibilidad con los mods, ¿vale? Pero bueno, que sepa... Sí, sí, sí que tienen compatibilidad con los mods, pues mira, perfecto. Pues que sepáis que lo podéis hacer con cualquier enemigo, farmeando sus fragmentos, ¿de acuerdo? Y, pues, luego se puede juntar todo en un cosito, ¿vale? En un librito. Parece que se rompe, ¿no? Porque si no, no me dejaría encantarlo con un break-in. Bueno, es la primera vez que me lo hago, vamos a probar qué tal va. Y lo siguiente que vamos a hacer es quitarnos toda esta porquería del inventario y vamos a empezar con el mod de Body Cards. A Certro, un seguidor, me preguntó que si tenía pensado hacer algo en la serie con, eh... A ver, voy a guardar esto también. Bien, con las cartas. Y sí, claro que tenía pensado hacer algo y hoy es ese día. Vamos a empezar con el mod de Body Cards, que son cartas coleccionables y nos vamos a hacer su respectiva armadura. Perdonad si escucháis ruiditos de fondo, pero son los perritos de mi husky, que ha tenido siete perritos y los tengo aquí al ladito mía. Tienen un día, literalmente, de haber nacido y, pues, lloran mucho, ¿vale? Así que si escucháis mini gritos, disculpas, no tengo a nadie secuestrado. Bueno, lo tengo, pero no está aquí, así que no lo escucháis. Bueno, eh... Tengo todos estos packs de cartas y Body Cards es un mod que te permite coleccionar cartas. Sí, literal. Pero trae muchas más funciones, ¿vale? Además de traer varias colecciones de cartas, como puede ser la normal. Luego trae la colección del Nether, la colección del Create, la colección del End, la colección del Aquaculture, Farming Ball. O sea, trae muchas, muchas colecciones y su armadura, que se crea con nuevos minerales, que también trae el mod, mejora cada vez que completas una colección de cartas. Por ejemplo, la colección que nosotros vamos a intentar completar hoy es la del pack normal, que son los únicos sobrecitos que tenemos. Y son un total de 27 cartas diferentes y nos haremos su álbum y más cositas que ahora iremos viendo. Así que lo primero de todo es abrir todos los paquetes de cartas. ¡Pum! ¡Perfecto! Y ahora, con uno de cuero, si no recuerdo mal, de versiones anteriores, voy a dejar eso ahí temporalmente. Con uno de cuero y tres cartas repetidas. Por ejemplo, vamos a usar, pues, cartas repetidas comunes, que es lo mejor, ¿no? Por si en un futuro... A ver, dame un segundito, chicos. Voy a meter todo esto por aquí, ¿vale? Y vamos a meter todas las cartas aquí. Porque, claro, yo para crear un álbum que necesito tres cartas, pues me gustaría que sean las cartas con menos rareza posible, ¿no? Entonces, dame un segundito, que intente conseguir tres repetidas de... O sea, que sea... Madre mía, la que voy a liar. Pues mira, tomar por saco, chicos. Es que me están tocando hasta cartas que brillan y todo. Madre mía. Mira, voy a abrirlo todo y luego lo meto en el cofre este. A ver, venga, para adentro, fiera. Por favor, alguna común repetida. Mira, aquí tenemos dos de... Mira, perfecto. Vamos a usar estas tres de agua. Maravilloso. Con esto, podemos hacer el álbum de cartas, ¿vale? Tal que así, si no recuerdo mal. Efectivamente. Y aquí podemos meter todas nuestras cartas. A mí me gusta coleccionarlas todas. No es necesario, pero me gusta coleccionarlas absolutamente todas. Entonces, ¿cómo las suelo ordenar yo? Pues suelo, por ejemplo, las que tienen las estrellitas porque brillan. Porque son holográficas. No son necesarias. Digo, o sea, no necesitas tenerla holográfica y no holográfica. Pero a mí me gusta tener la colección en holográfica y no holográfica. Entonces, yo aprovecho que son tres filas para las no holográficas y tres filas para las holográficas. Así que voy a abrir todos los sobres, voy a organizar todo y a ver si conseguimos completar la primera colección. Porque os digo que esto, ordenar esto va para rato, ¿vale? Así que dame un segundito y enseguida volvemos. Bueno, pues, oye, hemos abierto muy poquitas y nos faltan prácticamente dos cartas. O sea, nos falta la número 3 y la número 9, no, la número 10. Una vez consigamos esas dos, ya tendríamos nuestra primera colección completa. Y no solo nos van a dar, nos van a chedar la armadura que haremos más adelante, sino que nos van a dar una medalla que vais a flipar. Voy a seguir abriendo cartitas y voy a continuar organizándolas. Ya, por suerte, se me ordenan de forma más rápida, ¿vale? Como podéis ver, ya casi todas se van a ir metiendo en su respectivo lugar, menos algunas que todavía no están puestas, ¿vale? Que simplemente, pues, tendría que acomodarlas, pero la gran mayoría entran solas. Mira, nos falta solo la número 3, chicos, lo cual es genial. O sea, que absolutamente todas las normales menos las brillantes se van a meter automáticamente. ¡Ahí está! Logro conseguido primer set al 100%. GG, chicos, atentos. Voy a abrir todos los sobres, estos últimos 16, voy a acomodarlo todo y vamos con la pedazo de armadura que vais a flipar, pero me gusta tenerlo todo lo mejor ordenado, ¿no? Lo que es que no me voy a tirar yo aquí, o sea, por mi manía de tener las cosas bien ordenaditas, no los voy a tener aquí viendo cómo ordeno cartas. ¡Perfecto! Ya tenemos por aquí todas las cartas que hemos conseguido. Nos faltan solamente 4 holográficas para completar el álbum al 100%, pero repito, repito, no hacen falta las holográficas. Yo he seguido abriendo porque quería, vosotros, si queréis ahorraros sobres, que es una buena idea, ¿no? Porque los sobres sirven para hacer más sobres, es decir, tú coges estos sobres y puedes craftear sobres del aquaculture, puedes craftear sobres sorpresa que te traen más cartas. O sea, que la manía que yo tengo de conseguir todas las holográficas es una manía estúpida, la cual, pues, quieras o no, me sale cara. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a coger absolutamente todas las cartas repetidas que tengamos. ¿Por qué? Porque vamos a tener que triturarlas. Bueno, triturarlas no, vamos a tener que gastarlas para hacernos nuestra armadura. Así que me voy a quedar una de cada una de ellas, ¿vale? Y vamos a empezar, pues, obviamente, gastando las más comunes. Esta armadura es muy cara. Para hacernos un set completo de armaduras con pico, pala, hacha y espada, vamos a necesitar 33 bloques de todo, literalmente. Por eso digo que es muy, pero que muy cara. Ni siquiera sé si voy a tener cartas repetidas suficientes como para terminar esto. Yo creo que sí, sí, yo creo que sí. Me van a faltar unas poquitas, pero bueno, por suerte tengo más en el álbum. Pero, madre mía, me acabo de fundir lo más grande de cartas repetidas. Obviamente, prefiero coger las cartas. Si os fijáis, tienen como cuadraditos en los lados. Pues esas son las rarezas, ¿no? Obviamente, para hacer la armadura, pues, gastar las cartas con menos rareza. No seáis tontos y no gastéis las mejores. Vale, va a faltar una carta nada más. ¡Qué mal! Vale, ahí está. Perfecto. Uy, solo quería coger una. Bueno, una. Gracias. Vale. Y... ¡Pum! 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 Ahí está. 33 de Woody Steel. Vamos a separarlo. Ahí está. En montocitos diferentes. Y cocinamos todo por separado. Ya sé que se va a gastar uno de carbón, pero bueno, me da un poquito igual. Vale. Mientras tanto, os voy enseñando esta medalla. Está súper chula. Tenemos velocidad 1 constantemente. Y no solo eso, sino que se puede encantar para meterle un encantamiento que es Medal Boost o algo así. Lo cual es espectacular porque te bustea y pues tendrías velocidad constante mucho más grande. Vale. Veo que todo esto está feo, pero lo rompí yo sin querer. Ya lo pondré bonito. Y por aquí es, pues, básicamente donde vamos a poner la mesa de encantamientos para encantar esta pedazo de armadura. Así que allá vamos. Ponemos todo esto, la mesa en medio. Y, por cierto, que esto lo aprendí yo gracias a vosotros, colocamos solo 15 estanterías. Yo siempre colocaba una ahí, otra ahí y otra ahí. Y me enseñasteis que no, que no era necesario. Quiero ver, ¿vale? Mientras se cocina lo otro. Si yo puedo... Uh, Woody Binding. Uh, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Venga, pues vamos a coger el lápiz lazuli. Y cuando veamos aquí Woody Boost, ¿vale? Lo encantamos. Sí que tengo que avisaros, chicos. Una vez, en otra serie, encanté la medalla esta con Woody Boost. Y tenía velocidad 4 constante. Era casi molesto. Pero sí que es cierto que a mí, para avanzar fuera de cámaras, me viene de perlas no lo siguiente. ¿Y esto qué le pasa? Lul. Oye, como un pedazo de lagazo es que va lento con ganas. Sí, 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 sí. Parece que va más lento de lo normal, ¿no? Sí, 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 sí. Cada uno de Woody Steel consume uno de carbón. Pero qué locura es esta. ¿Me quieren tener aquí hasta mañana o qué? Bueno, mira, por suerte hay más cositas que hacer. Lo primero que voy a hacer es dormir, ¿vale? Porque no me voy a poner a hacerlas de día. De noche, que diga. Porque hay bichos y sin armadura, pues me matan. Y la armadura como que tarda lo más grande. Así que vamos a dejarlo por ahí. Vale, ¿dónde vamos a ir nosotros a trapichear nuestras nuevas cositas? Pues seguidme por aquí. Vamos a hacer una granja de pesca. Que por aquí ya veis que tengo algo preparado. Como ya he dicho, completamente automática. Y muy importante, chicos. Tiene que estar... What the fuck is going on, mate? Ah, buah. Qué susto, me he pegado con una aplicación que tengo. Vale. Es completamente automática. Ya tengo por aquí una funcionando. Para ver qué tipo de cosas se podían pescar. Y como podéis ver, pues se pesca bastantes, bastantes cositas interesantes. Pero tengo preparadas para pescar mucho más. Como veis, cajitas, pescaditos. Esto me viene bien para luego clasificarlo. Yo he puesto aquí, fuera de cámaras, una caña a pescar. Porque me interesa saber qué es todo lo que se puede conseguir pescando aquí. Lo que más interesa, obviamente, pues es la armadura de Neptunio. Vale, que tiene una espada que hace 10 de daño. Y pues la verdad que está espectacular. Pero no solo eso, sino que tenemos un montón de pescado para hacer comida. Y además, este pescado luego se podrá vender por monedas. Atentos, a ver si lo encuentro. Y las monedas se podrán usar para comprar cualquier tipo de cosa, ¿no? Entonces esto está espectacular. Lo que nosotros vamos a hacer justamente ahora es mejorarlo, ¿vale? Y hacer, pues, poner todavía más. Así que vamos a quitar esto y vamos a traer, vamos a alargar toda la plataforma. En un futuro tendremos aquí un puesto de venta que vais a flipar. Pero por ahora, con pescar y meterlo todo en un cofre, chicos, yo estoy más que satisfecho. Vale, colocamos esto por aquí. Dos tolvitas mirando en esa dirección. Vamos a colocar bloques. Y atentos, me va a hacer falta una mesa de crafteo. Muy bien, la voy a colocar en el suelo. Que ya sabéis que me gusta mucho colocar las mesas en el suelo. Vamos a coger esto para hacer las cañas. Y esto para hacer todo lo necesario. Os lo voy a enseñar yo ahora. ¿Vale? En primer lugar, cañas de pescar. Yo en mi caso voy a hacerlas de diamante, ¿vale? Sí que es cierto que en un futuro lo suyo es hacerlas de Neptunio. ¿Cómo se consigue el Neptunio? Pues pescando, ¿vale? En algún momento, con muy baja probabilidad, porque no están encantadas. Que seguramente hasta las encantemos. Pues te va a dar una caja de Neptunio que te pueden tocar armaduras, pues la verdad, bastante, bastante subulentas, ¿vale? Como podéis ver, está por encima del diamante. No sé si por encima del netherite. Pero la espada o el arco sí que rentan, ¿vale? El resto, pues, si os soy sincero, no lo sé. Habría que medirlo, ¿no? Lo bueno de la armadura de Budikarts, ¿vale? Que actualmente no es muy buena, pero cuando tengamos todas las colecciones completas es incluso mejor que el netherite, ¿no? Entonces, pues, por ahora nos viene de perlas y no es algo excesivamente caro. Lo más complicado son, pues, los 33 bloques de hierro que me han costado la vida y media. Bueno, en primer lugar, vamos a hacer altares pedestales, más bien. Que solo son, realmente, esto solo sirve, chicos, para mostrar, ¿vale? Solo es para poner ítems encima y que se vea muy bonito. Sin embargo, sí, ponemos diamantes. ¿Y los diamantes? Pero si yo tenía encima los diamantes. Pero si yo he visto los diamantes encima a mí, ¿no tenía yo diamantes? ¡Oh! He cogido cuatro y me los he gastado. ¡Claro, Cheros! Y es que el día que me enseñaron a sumar, falté a la escuela. ¡Hala! Ya está. Hacemos dos... ¿Cómo que...? ¿Qué? Ah, vale. No, pero... Ah, que son cuatro diamantes por cada uno. Bueno. Madre de la amor hermoso. Pues sí que es caro esto, ¿eh? No sé yo siquiera si sale rentable. Bueno, pues, mira, ya que estoy aquí, chicos, vamos a coger... Casi me rompo los cultivos. Vamos a coger, pues, un montón de lápiz lazuli. Vamos a ver cómo va el booty steel. Va bastante bien por lo que veo. Bueno, ahí está, vamos a coger ya bastante porque nos podemos poner a encantar ya algunas cosillas, ¿vale? Y sobre todo vamos a dividirlo, que esto no pare de funcionar y de darle caña. Vale, por ahora el booty steel lo dejamos de lado. Quiero ver qué puedo conseguir actualmente. Que, por cierto, este despiste de aquí no se puede tolerar. ¿Cómo? Ah. ¿Cómo? 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 Bueno, pues, así se queda. Está camuflado. Bueno, venimos por aquí. A ver, un breaking. Bueno, mira, por una parte, el un breaking viene bien. Le voy a meter un breaking porque si es automático, quizá que una caña pesque mucho, pero lento. Y mira, lack of the sea, perfecto. Tengo cañas de todos los tipos. Una que se va a romper antes que la otra, otra que menos. Así que, perfecto. Luego, ¿qué más cositas vamos a necesitar para estas cañas de pescar? Pues, vamos a necesitar pepitas de hierro y pepitas de oro. Bueno, porque vamos a hacer un iron hook, bueno, en este caso dos, ¿vale? Y lo vamos a mejorar a oro. Mira, os explico. El iron hook normal tiene una probabilidad de un 20% de no consumir durabilidad. El de oro simplemente tiene más suerte. Y eso es lo que queremos, conseguir más Neptunio. Luego está el diamante, 50% de no consumir durabilidad. Y aquí tenéis, pues, muchos más, ¿no? Tampoco os voy a hacer un tutorial, pero podéis leerlo, ¿no? Que os lo pone debajo. Hay alguno que puede pescar dos veces, otro que emite una nota cuando pescas, un poquito de todo. ¿Y cómo las equipamos? Pues, bueno, yo tengo por aquí esto. Aquí, muy sencillo el crafteo, un cofre cualquiera y hierro. Y ya está. Y dos algas. Colocamos eso ahí, colocamos las nuevas cañas y le ponemos los anzuelos. Ahí está, para que tenga suerte constantemente. Y ahora, esto lo guardamos. Perfecto. Esto está ya a puntito de terminar. En lo que voy y termino la granja de pesca automática, ya está listo para que encantemos. A ver, ven por aquí, cheros. Muy bien. Esto, como veis, también es una granja de experiencia, quieras o no. Así que, bueno, vamos a colocar por aquí el resto. Otra cosita que se me ha olvidado, que no te puedo creer, madre mía. Qué mala suerte que soy, que tengo yo. Que hace falta roca. Hace falta roca y me va a tocar bajar aquí. Hago un pa' abajo. Como quien no quiere la cosa. Uh, vaya. No te puedo creer que tengo tu... Ay, cheros. Gracias. Salimos del hoyo. Salimos del hoyo. Gracias. Y por favor, dame dos palancas. Hacen falta palancas para activar estos cacharritos de aquí. Vale, sí que os tengo que decir que no es que sea lo más bonito, ¿no? Visualmente. Pero su función de pescar la hace. Y con las cañas encantadas, pues muchísimo mejor. Obviamente, un cofre, os adelanto, no es suficiente. Vale, o sea, nosotros vamos a hacer muchas cosas. Vamos a dejar esto funcionando mucho tiempo. Y hasta que toquemos aquí pueden pasar dos, tres, cuatro episodios. No lo sé, ¿no? Entonces, lo mejor es asegurarnos y poner, pues, bastante, bastante almacenamiento. Voy a quitar todo esto. Voy a poner aquí un barril y voy a empezar a meter todo lo que ya he ido pescando. Que, como veis, repito, es una maldita locura. Esto lo hice antes de ponerme a preparar los episodios, ¿eh? O sea, que la verdad que es muchísimo. Obviamente, pues, las cañas de pescar, las botas incluso, yo diría que se pueden tirar. Vale, no me interesa solo para conseguir un poquito de cuero. Así que esto fuera. Las latas de tin, pues mira, vienen de perlas para conseguir un poquito de hierro extra. Así que las voy a dejar por ahí. Las cajitas, pues, oye, materiales extras que te llevas. Mira, ahí me han dado uno de hierro, un compás y uno de oro. No me puedo quejar, las botellas son una porquería, no las necesitáis. Y hay peces especiales como el goldfish, que da oro. El fishbone, pues, que da polvo de hueso. Y el resto, pues, bueno, esto da slime también, la medusa, lo cual viene muy bien. Y, pues, comida. E incluso para hacer un amuleto para que los guardianes no te ataquen. Y, como veis, pues, sobres de la colección de booty cards. Y no solo eso, sino que si conseguimos hacer, es más, que creo que podemos hacerlo. Había con el booty cards, atentos, son compatibles. Y te puedes hacer un anzuelo de booty steel. Que esto podría haber pensado yo en ello. Tendría que hacer otro más. Y, básicamente, puedes pescar cartas de la colección. Así que, a una de ellas, probablemente a esta caña, que me la voy a llevar yo ahora mismo. Bueno, está reventada. Voy a hacer mejor otra. Le voy a poner ese anzuelo. ¿Vale? Que sí, que nos va a tocar hacer uno más de booty steel. Espero tener suficientes materiales. Qué maravilla el tirachinas, ¿eh? De verdad os lo digo. Qué facilidad para moverme. Por cierto, ¿veis que...? ¡No! Uy. ¿Veis que he cambiado un poquito esa zona? Se vienen cambios en los futuros episodios. A ver. Vamos a dejar todo por aquí rápidamente. Muy, pero que muy bien. Aquí. ¡Ostras! Que me había dejado otra carta. Es verdad. Pues la metemos en el álbum. ¡Uy! No la tenía encima. Vale. Pues la 19. Ahí. Perfecto. Pues mira. Solo me faltan tres. Más cartas repetidas, por favor. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Venga. Vamos a hacer... Vamos a hacer un poquito más de booty steel, por si acaso. No. Solo voy a poder hacer uno. Es que no tengo hierro, chicos. No tengo hierro. Estoy muy... Bueno. No me digas que ahora no tengo lápiz. No, por favor, ¿eh? No te lo puedo creer. Bueno, pues que sepáis, chicos. Os lo aviso, ¿vale? Fuera de cámaras. Conseguiré un poquito más de lápiz lazuli. Lo re... Lo re... Lo re... Lo re... No, lo retiro. Madre mía. Me trabo. Es que son las tres de la mañana. Y sigo grabando vídeos para que no os quedéis sin vídeos esta Semana Santa. ¿Sabéis por qué? Porque Chero vive muy lejos de su novia. Y solo la ve una vez cada dos o tres meses. Y viene una semanita entera aquí a pasarlo conmigo. Por ahora. Por esto no hay prisa. Así que lo voy a dejar por ahí cocinándose. Y vamos a llevarnos, ahora sí, toda la armadura de Woody Steel. Atentos porque se vienen cositas. ¿Por aquí no hay palos? Nope. Bueno, con esto se pueden hacer palos, ¿verdad? Efectivamente. Pues mira, la madera que hemos pescado lo convertimos en palos. A ver. ¿Podemos hacer una caña también? No la voy a hacer, claramente. Porque, como digo, vamos muy justos. Si esto no es barato, o sea, esto me ha costado nueve, ocho bloques de lápiz de azul y ocho de hierro. Armadura. Luego, por aquí, pantalones, botas, casco, espada, pico, pala y achita. Tenemos el set completo de herramientas. Cúbreme de cartas, dicen por ahí. Vale, pues vamos a guardar nuestro set de herramientas. Vale, el que estamos usando. Y por ahora nos colocamos, pues, nuestro nuevo set y nuestra nueva armadurita. No tengo cofre para armaduras, ¿no? Pues lo meto ahí, me da un poquito igual. Sí que es cierto que me estoy dando cuenta de una cosita. No sé si es algo que está mal. Pero pone... Ah, right click. Right click to update power. Mira, vale, power unlock 17%. ¿Vale? Como podéis ver, mirad, la espada. 6 de ataque y 1,6 de ataque speed. Power unlock 0%. Atentos. Click derecho. 6 de ataque... Me ha dejado por mentiroso, ¿no? Pero bueno, veis que tiene el 17% del poder desbloqueado, ¿no? Ahora mismo, pues, sería como una de hierro, si no recuerdo mal. Pero, eh, contra más colecciones. Completemos, va a ser mucho mejor. Perfecto. Bueno, pues la verdad que es un poco estafa. Pero bueno, al menos ya tenemos una armadura y encima, pues, pues brillamos, ¿no? En fin, habrá que ir a por más colecciones, ¿eh? Porque para esto creo que... Creo que es mejor no tenerla, ¿eh? Estoy por esperarme a por la de Neptunio. Bueno, da igual, chicos. Vamos a encantarla. ¿Qué más da? Vale, vamos a buscar protección 4 sobre todo, ¿eh? Si no tenemos protección 4, no nos interesa. O, en el caso del pico, pues, que nos toque con toque de seda o la espada Sharnes. Por ahora, nada interesante. Así que lo que voy a hacer es encantar un librito con Holding, por ejemplo. Ahí estamos. Y volvemos a rotar todo. ¿Protectivo o trasfuego? No. Budi Binding está bien. Al 3 hace que cuando mueras no se te pierda la armadura. Pero claro, para un peto creo que no es lo mejor. Para una pala, lo mejor es toque de seda. Y para el pico sí que le voy a poner fortuna. Fortuna 3. Es que no te creo, tío. Bueno, ya le iremos metiendo libros. No me preocupa tampoco. Pala, un breaking, espada, smite, nada. Me va a tocar cambiar de nuevo todo. Bueno, voy a darle unas cuantas vueltecitas. Y cuando tenga todo medianamente encantado, yo creo que podemos continuar con el vídeo. Bueno, a ver, chicos. Chicos, yo hace muy poquito que aprendí, porque vosotros me lo dijisteis. Yo me fié de vosotros. Que las librerías... Que, por cierto, esto no va así. Las librerías, vale, se supone que con esto se puede encantar. Pero claro, no sé yo si tiene menos poder. O sea, como encantamientos peores. Así que he puesto todas como yo estoy acostumbrado. Y a ver si me tocan cositas mejores. Porque a mí en la vida me salía eficiencia 3. Porque es que esto, os digo yo, que no es ni medio normal, ¿eh? Charmness 3, no, no, no. Esto no es normal. Vamos a encantar otro librito más. Vale, para aquí... ¿Cuál running? ¿Pero esto qué es? Tengo un doble salto, chicos. Y correr por el muro. ¿Qué locura es esa? Otra vez, para no perder armadura. Protección 3. Nada. Bueno. Looting 2. ¿Y yo para qué quiero looting 2? Y fortuna. Pero, ¿por qué me están tocando cosas tan malas? Y obviamente, pues la fortuna 3 sí, está bien. Pero yo quiero eficiencia, lo primero. ¡Vamos! Protección 4 en el peto. Muy bien. Y en las botas también. Voy a revisar el pico. Eficiencia 4. Ahora sí que me ha salido algo decente. Eficiencia 4 en todas las herramientas, ¿verdad? Y en la espada, pues... Antrópodos. No. Voy a ir a por el peto. Protección 4 nada más. Bueno, mira. Al menos ya tenemos una defensa en condiciones. Mi pregunta es... Para reparar esto me muero yo un poco, ¿no? ¡Oh! Pero la podemos hacer inrompibles. Y no solo inrompibles, sino que la podemos mejorar todavía más con el... ¡Uh! Con el Perfect Woody Steel. Bueno, eso... No, olvidaros. Olvidaros del Perfect Woody Steel hasta dentro de mucho. Voy a ir ahora por Sharpness 4. Pero vaya cacota, ¿eh? O sea, vaya cacota. La primera vez en mi vida que estoy teniendo tan mala suerte con el tema de encantamientos. Es que nunca la había tenido yo, ¿eh? Os digo en serio que es increíble. A ver, vamos a mirar que tiene el libre. Riptid. Y yo para qué quiero... Bueno, en fin. Mira, voy a encantar las botas para moverme más rápido por el agua y ya está. Mira, Woody Binding encima. Venga, perfecto. Pues si muero, al menos me quedo con las botas. Y ya no tengo más. Me acabo de gastar cerca de 50 niveles. En cuestión de minutos. Increíble. Qué desgracia más grande. Uy, este lo quiero yo, ¿eh? Este lo quiero yo. Por suerte tengo la granja de experiencia abajo. Así que seguramente tiraré de eso. Y para el próximo episodio lo tendré todo un poquito mejor encantado. Pero bueno, yo me despido por aquí. Que hoy me he enrollado mucho. No sé yo siquiera si hemos terminado todas las cosas. Creo que sí. O sea, creo que sí. Tenía pensado más cosita. Porque me creía que iba a tardar poco. Pero al final sí que ha durado bastante. Así que nada, chicos. Cuidado muchísimo. Espero que os haya encantado. Como siempre, un pedazo de like. Lo agradezco muchísimo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!